Buenos días, bienvenidos, soy Giuseppe Giglio Chef, bienvenidos en mi cocina como siempre. Hoy mira los ingredientes que tengo aquí, esto es una naranja súper dulce, de verdad, acabo de exprimirla ahora, tenemos mantequilla, tenemos harina, tenemos un poco de hierba, ajo, una pechuga entera de pollo, aquí tenemos uno de los secretos, triple C, cuantro, si no tenéis esto podéis utilizar cualquier otro licor, como por ejemplo ron se quiere, y tenemos aceite de lo bueno, pimienta negra y sal, al reverso, pimienta negra y sal. Vale, vamos a preparar esta receta deliciosa que es pechuga de pollo en salsa de naranja, buenísima, pero antes de empezar por favor dame un like a este vídeo, si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal, empezamos, 3, 2, 1, vamos. Empiezo partiendo a mitad la pechuga entera, así, y claro, ahora tengo que quitarle también el hueso que tiene en el medio, que es casi un triángulo, aquí arriba y después aquí se extiende, ves, esto, esto mismo, vamos a quitarlo, lo utilizaremos para hacer un caldo otro día, también le quitamos toda la grasita que es presente, queremos que nuestra pechuga sea de verdad sin grasa, así, perfecto. Una vez que está así los dos, ya podemos ponerlo en la harina, ves, vamos a girarlo así en la harina, yo utilizo una harina que es una semola remolida, pero podéis utilizar cualquier clase de harina, da igual. Ahora en el sartén, aceite virgen extra, un poquitito así, y le vamos a añadir también un poco de mantequilla, el grosor como de una nueces americana, ves, así. Una vez que se ha disuelto completamente, estamos en fuego medio, no alto, le vamos a poner las dos pechuguitas, ves, así. Ves que no está sufriendo mucho, porque en este caso quiero que sea una precalentación. Giro, ves, que no está cocido, ves, poco a poco se está haciendo. Ahora sí, ahora voy a aumentar la flama y le voy a añadir dos dientes de ajo, el romero, porque si lo hubiera puesto antes, el ajo de verdad se habría quemado demasiado rápido. Esto también se quemará, pero ya será en un punto en el cual ya todo el aceite, la mantequilla, ya han cogido todo su saborcito, ves. Ahora mira poco a poco cómo se está poniendo doradito, ves. Así, ya casi el tiempo de quitar el ajo. Ah, mira, mira qué bien. Ves, así debe ser, doradito. Y luego hay esta costra que se llama Reacción de Maillard, que esto de verdad es como si fuera cocido a la brasa. ¿Ves? Por lo tanto, ahora es momento de poner el triple sec, que es licor hecho con cáscara de naranja. Es 40 grados. Pero si no lo tenéis podéis utilizar tranquilamente ron, vodka, lo que tenéis, eh. No, no se preocupe. Gran Marnier, lo que queréis. Ahora ya puedo quitarle el ajito, eh. Que ve que se está, se ha quemado lo suficiente. Ya no sirve. Quitámoslo. Y ahora vamos a poner finalmente, ahora que ya ha evaporado el alcohol, nuestro zumo de naranja exprimido. Ay, qué colorcito, eh. Qué perfume. Ahora, haciendo así, voy desglasando el fondo del sartén. O sea, se va a limpiar de toda la pequeña quemadura que se hizo cuando se ha sofreído un poco la pechuga. ¿Ves? Entonces, quito los ramitos de romero en exceso, así. Y ahora dejamos cocer por, por lo menos media hora. ¿Vale? También 25 minutos, depende un poco de la pechuga. Cuando se han cocido, quitamos las dos pechugas y con lo que queda de la salsita, que ya se ha restringido mucho. ¿Ves? Se ha hecho un espesor, ¿ves? Más similares a crema, ¿ves? Ya le vamos a corregir el saborcito de su punto de sal. Si queréis, podéis añadir pimienta, lo que queréis. Mientras tanto, vamos a cortar la pechuguita. Un poquito se ha enfriado, poquito, pero porque ves que hay humo todavía. Pero mira, cocción perfecta. Es súper jugoso y tierno, ¿ves? Y ahora, cortamos los dos. Le voy a poner en un plato. Le voy a añadir la salsita de naranja, que está buenísima. Mmm. Mira qué espesor. Parece mermelada un poco, ¿verdad? Y voilà. Ahora, una pequeña decoración. Yo utilizo un poco de rúcula. Un trozo de cáscara de naranja. Así está. Perfecto. Ahora, a probarlo. Mmm. Como habéis visto, una feliz novedad para hacer el pollo, la pechuga de pollo. Porque a veces, de verdad, cuando pensamos la pechuga de pollo, ¿qué vamos a pensar? Pensamos este, este pollo seco, fibroso, de verdad, que queremos beber agua para tragarlo, ¿no? Pero en realidad, así no es. Porque esto, esta receta, mantén el pollo totalmente hidratado gracias a los humos de naranja. Entonces, cuando tú te lo vas a comer, es súper jugoso, bien cocido, pero súper jugoso. De verdad, será un placer. Si os ha gustado esta receta, por favor, dame un like y, no, no se olvide, no se olvide de suscribirse a mi canal. ¿Ves? Aquí abajo está escrito, suscríbete. Entonces, pincha ahí, te sale también la campanilla, que si tú le das también a la campanilla, ¿qué va a pasar? Que salgas informado cada vez que sale una receta nueva mía. Todo gratuito. ¿Vale? Entonces, desde Italia es todo. Un abrazo fuerte a todos mis seguidores. Hasta la próxima receta. Chao. Chao.